Lava tu utensilio Rinawer antes de usarlo por primera vez. Este proceso va a eliminar cualquier residuo de aceite de fabricación, preservando así su acabado y funcionalidad. Antes de comenzar, recuerda que el tamaño de tornilla debe de coincidir con el tamaño de la base del utensilio, para que el fuego no toque los costados o las asas, evitando que ésta se caliente. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra primera receta. Vegetales con un mínimo de agua. Para esto necesitarás brócoli, zanahorias cortadas de esta manera, solo sigue sus tres pasos. Primero, lava y escurra. Enjuaga los vegetales y escúrrelos en el utensilio, dejando un poco de agua. Puedes combinar diferentes vegetales sin que se mezclen sabores o colores. Te voy a dar un tip. Mantén suficiente agua para cubrir la base por completo. Y vamos a usar el borde antiderrame para verter el exceso de agua sin salpicaduras. ¿Sabes qué es cocinar con un mínimo de agua? Es una técnica donde utilizamos la menor cantidad de agua posible y cocinamos a fuego bajo. Así los alimentos se van a cocinar en todos sus jugos y vapores, conservando mejor todas sus propiedades. Segundo, tapa y pon el UtreCheck Sensor bien abierto. Y cocinamos a fuego medio. Ahora, vamos a esperar a que suene el silbido. Esto nos dará la indicación que ha alcanzado la temperatura ideal para formarse el sello de agua. ¿Y qué es esto? Es cuando el agua y el vapor se condensan entre la tapa y la base, creando un empaque de sellado natural en el utensilio. El vapor sube, se condensa y vuelve a caer en un sistema de autorrociado, permitiendo que los alimentos mantengan más sus nutrientes, colores, sabores y texturas, sin necesidad de agregar agua o aceites adicionales. Ahora que escuchamos nuestro silbido, vamos por nuestro tercer paso. Vamos a poner nuestro UtreCheck Sensor encerrado. Bajamos a fuego mínimo. Esperamos por cinco minutos, luego apagamos y listo. Te voy a dar un tip. Resiste la tentación de abrirlo. Al levantar la tapa, se rompe el sello de agua y se escapa el calor y la humedad, interrumpiendo la cocción con mínimo de agua. Este método ayuda a conservar más los nutrientes, minerales y vitaminas, comparado cuando lo hierves o cocinas a altas temperaturas. Por ejemplo, el brócoli puede perder hasta un 66% de sus valiosos antioxidantes cuando se hierve, y hasta un 97% cuando se cocina en microondas. Además, los colores y los sabores no se mezclan. Y si utilizas la cocina de inducción y nuestros utensilios, ahorrarás hasta un 40% de energía, comparado con métodos tradicionales. Ya que pasaron los cinco minutos, vamos a ver el resultado. Se ven las texturas, los colores intensos, y estoy segura que el sabor es delicioso. Ahora vamos a preparar un delicioso pollo frito sin necesidad de añadir aceite extra. Gracias a la capacidad de los utensilios Rinawer de conservar y distribuir el calor de manera uniforme, ahora podremos freír con poco o nada de aceite. Para esta receta necesitarás muslos, piernas o cualquier presa de pollo con piel, sal y pimienta al gusto. La clave de esta receta es que el utensilio alcanza la temperatura ideal, y yo te daré los tips para que puedas lograrlo. Ahora vamos a salpimentar y reservamos. Ahora vamos a hacer la prueba de agua. Esto confirmará que el utensilio ha alcanzado la temperatura ideal y evitará que los alimentos se peguen. ¿Y cómo se hace la prueba de agua? Vamos a precalentar el utensilio durante 3 o 4 minutos. Y vamos a dejar caer unas goticas de agua. Si las gotas se evaporan lentamente, significa que debes de seguir precalentando por 1 o 2 minutos más. Si las gotas se desaparecen instantáneamente, es porque nuestro utensilio está demasiado caliente. Déjalo enfriar por 1 o 2 minutos más. Si las gotas bailan o saltan, significa que estamos listos. Ahora, coloca las piezas de pollo en el utensilio del lado de la piel. Sin necesidad de añadir ni una gota de aceite. Ahora, tapa con el NutriCheck Sensor. En la posición vapor, baja la temperatura y vamos a cocinar por 10 minutos. Ahora, voltea las piezas de pollo. Y asegúrate que esté en la posición vapor. Ahora vamos a freír por 10 minutos más. ¿Qué está pasando en el utensilio? Cuando tapas y fríes alimentos en la posición vapor, reduces el tiempo de cocción y evitas salpicaduras. Además, las proteínas no adquieren la textura de haber sido cocidas al vapor. Se mantienen los jugos porque el vapor se libera sin necesidad de destapar el utensilio y no se forma el sello de agua. Los fondos de los utensilios Rinawer cuentan con una ligera concavidad, lo que los hace resistentes al pandeo. Esta característica permite que el utensilio se aplane de manera uniforme cuando se calienta, permitiendo la distribución homogénea del calor. Eso significa que podrás freír sin necesidad de altas temperaturas o añadir aceites extra. Retira el pollo del utensilio y estaremos listos para servir. No laves el utensilio y no tires la grasa de pollo. Puedes utilizarla para preparar un delicioso arroz, como la receta que vamos a preparar a continuación. Pero también puedes aprovecharlo para hacer unas deliciosas salsas y disfrutar de todo su sabor. Ahora vamos a preparar el arroz perfecto. Recuerda no retirar la grasa de nuestro pollo. Para esta receta necesitarás 1 taza de arroz 1 taza y media de caldo de pollo 1 cuarto de taza de cebolla picada 1 diente de ajo picado y sal al gusto. Sin lavar el utensilio, manténlo a fuego medio. Y vamos a sofreír la cebolla picada y el ajo hasta que se suavicen. Ahora, agrega el arroz y fríelo hasta que quede ligeramente dorado. Vamos a agregar el caldo de pollo. Tapamos en la posición abierto hasta que escuchemos el silbido. Ahora que está sonando cierra la válvula baja el fuego y deja que hierva lentamente durante 10 minutos. Apaga el fuego y dejamos reposar por 15 o 20 minutos. Pasados los 15 o 20 minutos, revolvemos ligeramente el arroz con un tenedor. El arroz queda esponjoso y los granos sueltos. Tradicionalmente, los pasteles se preparan en horno. Sin embargo, hoy vamos a preparar un delicioso volteado de piña en estufa. Así de versátiles son nuestros utensilios Rinawer, que además son excelentes conductores de calor debido a la combinación ideal de metales. Sin embargo, son aptos para hornear, ya que sus bases resisten hasta 290 grados centígrados y las tapas hasta 200 grados centígrados. Para esta receta necesitarás media taza de mantequilla sin sal más 2 cucharadas, una taza de harina, 4 claras de huevo, 3 cuartos de taza de azúcar, un cuarto de taza de azúcar morena, una cucharada de vainilla, un cuarto de taza de leche, una pizca de sal, una pizca de polvo para hornear y una lata de piñas en almíbar. Si quieres decorar, puedes utilizar cerezas o helado de vainilla. Si quieres simplificar esta receta, puedes utilizar una premezcla de torta de vainilla. Comienza preparando el caramelo. Precalienta el utensilio y luego haremos la prueba de agua. Ya sabes cómo hacerla. Deja caer unas goticas de agua sobre el utensilio. Vamos a mezclar la mantequilla con el azúcar morena. La idea es revolver suavemente hasta que nos quede el caramelo. Cubre los lados del utensilio con el caramelo. Ahora vamos a decorar con los trozos de piña y vamos a cubrir la base del utensilio. Ahora en un bowl vamos a mezclar el azúcar con el resto de la mantequilla y vamos a batir hasta que tengamos una mezcla cremosa. Luego vamos a incorporar uno a uno las claras de huevo. Y vamos a incorporar el extracto de vainilla. Vamos a agregar a la harina una pizca de sal el polvo para hornear y vamos a alternar la mezcla con la leche. Incorporamos la harina un poco de leche y vamos a batir. Mezclamos el resto de la harina y vamos a batir pero recuerda no sobre batir. vierte la mezcla sobre el utensilio. tapa y pon la válvula en posición cerrada. ahora hornea tu pastel en la temperatura más baja posible durante aproximadamente 35 minutos. Apaga el fuego y deja el utensilio durante 2 minutos más. Coloca el plato o bandeja de servir sobre el utensilio y gíralo para desmoldar el pastel. Se recomienda desmoldar el pastel inmediatamente para evitar que el caramelo se enfríe y se adhiera al utensilio. Con esto hemos terminado una de las 4 deliciosas recetas que hemos preparado el día de hoy con solo un utensilio el 1.5 litros de Rinawer. Ahora estamos listos para servir y disfrutar. Para un toque final puedes decorar con unas deliciosas cerezas o helado de bañita.